Ahora están diciendo que van a sacar un disco, Remember Me, donde salen éxitos del pasado de Héctor, el padre, con otros artistas, te consultaron, tú no tienes inherencia ahí, recibe regalías de eso. No, no recibo regalías, no recibo un bellón, yo siempre le he dicho a la gente que cuando yo me convierto automáticamente hubo compañías que eran dueños de las canciones, ¿verdad? De ese artista llamado Héctor, el padre, ¿verdad? Aparte, yo también tenía un socio de Gortal Music, se llama Javier Gómez, ¿verdad? Que también tiene pertenencia y tiene gerencia sobre esa compañía que yo le dejé a él por completo porque tampoco yo tengo que ver ya nada con eso. Pues ellos están haciendo ese disco, pero nosotros no tenemos que ver nada con eso, ni cogemos un bellón ni nada, estamos enfocados en predicar a Cristo y que la gente sepa que separado de nada podemos hacer. Somos tu página web cristiana.